¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Este es el Show. Buenas tardes, Paola. ¿Cómo andás? Íbamos a arrancar el programa de otra manera. Íbamos a arrancar el programa con lo que pasó ayer en Showmatch, la doble eliminación, el enojo de Silvina Luna, que se fue muy enojada o triste. Van a ver las imágenes en un rato. Enseguida vamos a poner todo eso. Pero hoy pasó algo muy raro. Hoy en el programa Intrusos, que conduce Jorge Rial por América, salió a hablar la hermana de Gladys, la bomba tucumana, Olga, desde Tucumán. Sí. Y un poco desmintió lo que había dicho Gladys, la bomba tucumana, en la mesa de Mirta. Incluso creo que en este programa también hizo referencia a su infancia. Cada vez que se le preguntaba a ella sobre su pasado, primero lo dijo acá en nuestro programa, se quebró al hablar de la situación que estaba viendo su madre, que estaba enferma, que ella la estaba hospedando en su casa, que era muy difícil para ella convivir con su mamá, ha sido enferma porque le dolía muchísimo la situación. Pero siempre pasa esto, ¿no? No habíamos escuchado todavía la otra campana, la de la familia. Es que acá el problema es el padre. Porque según lo que contó Gladys, y fue muy dura en la mesa de Mirta, ahora lo vamos a recordar, dijo que el padre era un asesino. Sí. Dijo que era golpeador, pero sobre todo la cosa en la que más le dolió a Olga, a la hermana, fue cuando se refirió a su padre como asesino. Durísimo, la verdad. Durísimo porque la hermana, Olga, hoy la contradecía, decía, mirá, asesino no fue, salvo porque fue policía y a lo mejor habrá tenido algún enfrentamiento, cosa que no le consta, decía ella, pero asesino no. Y lo que decía Olga, que también estaba dolida, es que el padre de ellas tiene hermanos, o sea, los tíos. La familia. La familia y gente grande, gente grande, que también dice que estaba enferma. Escuchar que su hermano era un asesino, cuando encima no se puede defender, dice que eso le produjo una rotura en la familia, que incluso sobrinos, hay cosas que ella no había contado a su familia, como por ejemplo esto de que no tenían para comer, que ella desmintió por completo. Desmintió que ella dice que tuvo una infancia muy linda, obviamente con necesidades, pero no necesidades, así como pintaba Gladys donde no tenían para comer, donde no tenían ropa. Donde su padre las hacía supuestamente arrodillar sobre maíz. Bueno, todo eso dice que es mentira. Lo que no queda bien claro en la nota es si estaba enojada porque Gladys mintió o porque Gladys reveló algo que no quería ser revelado. Porque ella decía, yo ya no tengo ganas de caminar por Tucumán, porque ella sigue viviendo ahí, bueno, Gladys también, y que la gente me esté diciendo, che, no sabía lo de tu papá, así que tu papá era jodido, así que tu papá era asesino, así que ustedes no tenían para comer. Son cosas que yo, la verdad, eran muy íntimas. Es lo que dice Olga. Están justificados los dos enojos, digamos. Y es mentira, obviamente, porque es una mentira y le puede doler a ella, que es hija de su padre, que no está más a toda su familia, y también que lo haya develado, porque es algo capaz que su hermana no quería contar. Tal cual. Nosotros estamos en el estudio de Showmatch, ahí está Nara Ferragut, porque hoy va a ensayar Gladys. Gladys va a hablar con nosotros. Se comunicó nuestro productor Gabriel con Gladys. Gladys está muy, muy dolida. Dice que no lo puede creer, no puede creer que su hermana salga a hablar en la tele y decir esas cosas. Ella quería escuchar bien, porque nosotros apenas nos enteramos que iba a hablar, la convocamos para ver si quería decir algo, dar su derecho a réplica, tener su derecho a réplica. Y ella dijo que quería escuchar a ver qué decía. Que le llama poderosamente la atención que su hermana salga a hablar. Pero también decía, una más, ¿qué me pasa? Se ve que todos complotan. En este caso es un familiar, ¿no? Me parece que es mucho más duro para Gladys, porque ella siempre critica a los del medio, a sus colegas, a sus no colegas, si no, ella no los considera colegas. Pero sí a la gente del medio de colgarse de ella para entrar al Bailando, para tener una nota, para venir a un programa de la tarde, de televisión. En este caso es un familiar que habla desde Tucumán y Olga estaba como muy correcta, ¿no? Muy centrada en las cosas que decía. Más allá de que haya sido una nota confusa, que iba y venía, creo que ella habló tranquila, ¿no? Muy tranquila. Y una cosa que me acuerdo, que me parece también muy, muy fuerte lo que dijo, ahí la tenemos a Olga hoy en Intrusos, dijo algo que me llamó la atención, que ellos, yo la verdad, obviamente, no la conocíamos a Olga, que en el debut de Gladys, la bomba tucumana, en Showmatch, ella fue con parte de su familia al estudio, se pagó ella el pasaje y le quiso dar una sorpresa a su hermana. Estaba en el estudio y su hermana Gladys nunca la nombró ni la saludó. ¿Fuera del aire tampoco? ¿Fuera del aire? No sé, no me acuerdo qué haya dicho, pero de lo que más le dolió que al aire no haya dicho, ahí está mi hermana que vino a verme. Y eso como diciendo que no sabe si le da vergüenza, porque dice, la verdad, no entiendo por qué le damos vergüenza. No lo nombró y nosotros le fuimos de sorpresa. Yo no recuerdo bien, pero la primera nota que hizo Gladys, que fue cuando le la confirmaron en el Bailando, vino acá al programa, hicimos una nota, la verdad, que muy linda, donde ella contó, se quebró, habló de toda su situación. Descubrimos otra Gladys, después descubrimos otra, la Gladys combativa. Yo no recuerdo si ella nombró a su hermana, si la incluía dentro de su círculo íntimo cuando nombraba a su novio, que le ayudaba muchísimo con su madre enferma. Son varias hermanas. Por eso, pero ella, Olga. Pero por eso, una de las cosas que dice Olga es eso, que no nos nombra, no tiene el registro de ella y le duele muchísimo. Y en el estudio de Showmatch, ahí está Nara Ferragut, que estamos obviamente esperando. Nara, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gladys? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Bien. Y bueno, sí, una situación bastante rara que está viviendo Gladys. A la gente que está más cerca, a ella siempre la hemos escuchado que habla de su familia con mucho amor, nunca se dirigió a nadie de su familia, ni con falta de respeto, ni por eso es que le sorprende tanto toda esta situación y todo esto que está pasando, que no había terminado de escuchar toda la entrevista. Sabemos que ella decidió cancelar todo tipo de ensayo que se hacía antes y después de esta nota. Ella está rodeada de gente querida. Está con Tiago, se está, digamos, rodeando de gente que la quiere, que la contiene, porque ya esto dejó de ser algo mediático, sino que pasa, o va a ser parte de la familia. Sí, lo personal. Pero le pregunto a todos, a vos, Nara, a vos, Luis, más que nada a los que van siempre, Majo, que están haciendo notas, Ronen, ¿la vieron ustedes, ahora que vimos la foto de la hermana, la vieron ustedes, el primer programa? Yo obviamente no sé si se van a acordar, porque hay mucha gente, pero no. Hay tanta gente, José. ¿Recuerdan a alguno que les haya dicho yo soy la hermana de Gladys? No, yo no me acuerdo, la verdad que no. No, nunca lo he dicho. No, de todos modos, recriminarle que no la haya saludado el primer programa es muy subjetivo, porque el primer programa uno está nervioso, no se acuerda de saludar a la gente. Aparentemente tampoco la saludó después, digo, a lo que voy, que es lo que decía yo, te digo lo que dice Olga. Sí, fuera del aire. Fueron de sorpresa, se pagaron el micro ellos, y se pusieron en un costado, la saludaban, vos si estás, supongo, es verdad lo que voy a decir, no se sabe, los medios de tener. Apá que estás nervioso. Y vos decís, ay, vino mi hermana, hola, Holguita. No la nombró. No sé si puntualmente decía de al aire, capaz que tampoco la saludó fuera de aire, y ahí sí está como justificado eso. ¿Qué, Mariam? No sé si se me escucha, pero no, digo, que hay que ver qué tipo de relación también tenían ellas como hermanas, porque quizá era un vínculo alejado, y que de golpe, como la bomba, están bailando, y tiene popularidad y demás. Hay muchos familiares que a veces, frente a esta situación, se quieren acercar, y vos, digo, por más que sea tu sangre, que nadie está obligado a tener a tu familia. Es una pregunta que hasta hace tres semanas estuvieron, hasta hace tres semanas estuvieron juntas, porque bueno, tienen sobrinos, familia en común. Nara, por favor, si llega a caer... Ella en un ratito parece que va a venir por acá, así que la estamos esperando. Tiene que ensayar. Tiene ensayos al ritmo libre, que necesita mucho ensayo. Venía también a una reunión, venía a hablar un poquitito acá, y para sentirse contenida, la verdad que la estamos esperando, hablamos con ella. Aparte es el único ensayo que no puede suspender, que no suspendió, porque el ritmo libre requiere mucho ensayo también. Nara, obviamente si llega Gladys, cortamos la nota que esté al aire, lo que sea, para ir directo a ya la Estudio Showmatch. Gracias. Gracias, Nara. Pero bueno, lo que desencadenó justamente el móvil que hicieron hoy en el programa de Jorge, la hermana Olga, fue lo que dijo Gladys en lo de Mirta LeGrand. Recordemos ese momento, porque ahí es donde se desata toda la polémica. Almuerzan hoy con la señora Mirta LeGrand. La señora Gladys, la bomba tucumana. ¿Cómo fue tu vida de chica? ¿Tu papá estaba presente? ¿O no? No, mi vida no fue... La sentera. Y muchas veces que soy llorona, y más cuando tengo que hablar de algo tan íntimo y tan mío. No, no, fue una... Yo tuve una vida muy horrible, muy, muy fea. ¿Siempre en Tucumán? En Tucumán, con un padre desgraciadamente golpeador. Me digas. Viví, este... Yo era una chica que andaba descalza, soy una chica muy humilde. Ah, me hacía llorar, yo también me emociono muy fácilmente. Eh, bueno, mi impresión no, no fue niña, fue muy fea. Vi todo, todo, lo que mi padre le hacía a mi mamá. ¿Cuántos son ustedes? Siete hermanos. ¿Te ves con tus hermanos? Me veo, los amo, les mando un beso a todos. Ellos están muy felices por lo que me pasa. Usted llamaba Jiménez, ¿no? Su apellido es Jiménez. ¿Cómo es tu nombre verdadero? Gladys de Lichten Carmen Jiménez. Del Carmen por la Virgen del Carmen, me puso mi madre. Pero mi mamá fue todo, mi mamá nos robó, literalmente así, de este papá golpeador. Mirámos. Que yo recuerdo que a veces la mataba, la mataba golpea, la dejaba ensangrentada, tirada, y todos los hermanitos empujando a la puerta, que le veíamos la cabeza a mi madre, de abajo en el baño, y para poder retirar la mamita. ¿Nunca lo denunciaron? ¿Nunca? ¿Cómo estos seres siguen? Pero se imaginaba que en esa época, Mirá, era otra época, era otra época, y la verdad fue muy feliz, mi madre se escapó de él, y nos dejó con él, y él nos golpeaba mucho. Yo leí que un día los vistió a todos los hermanitos, y los llevó a vivir con ella. Es hermoso que me iba a llevar hasta el día que muera, hasta el día que deje de respirar en este mundo, porque yo andaba descalza, mi hermana también, usábamos el pelo cortito como un varón. ¿Y que andaba por la calle? Por la calle, por acá, por allá de sí, que tuve que decir, pero Dios que me protegió, que nos protegió, y esa es mi realidad, mi realidad es, por ahí hay familiares de mi padre, que tal vez me están viendo, no me importa mi realidad, es esa, mi padre fue un asesino, un golpeador, una persona que me dejó marcada para toda mi vida, y nada, un día apareció esta señora, que era mi madre, cuando él no estaba, me ponía horas y horas arrodillados en el maíz, no sé por qué, no sé qué puede ser una criatura de dos años, ¿qué mal puede ser? Golpeaba a mis hermanas, con un látigo que tenía trenzado, era policía, ¿era alcohólico? Y tomaba también, sí, tomaba también, yo la verdad, no recuerdo su rostro, nada, solo recuerdo que era ese hombre malo, que llegaba, y que nosotros nos teníamos que quedar todos, calladitos, hasta que él entraba, y la, la violencia, y la, 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 que no tenía mamá, hasta que un día apareció una noche, ese ángel, que mi madre, y nos bañó a todos, viste, con bolsas, con ropa, y nos vistió, me coloqué, yo lo que más amé, fue que, me cansaran los pies, una gotita, que no nos cabe olvidar, una gotita, toda peludita, y mis pies, eran felices, porque yo vivía de casa, nos bañó, nos vistió a los seis hermanos, nos desmugró, porque andábamos en la calle, y nos robó, de ese hombre malo, y nos tuvo, alquiló un cuarto, y dormimos todos, en una sola cama con ella, y, nada, ¿no apareció más, tu padre? No, no, ella no pasaba al colegio, o sea, yo tampoco tengo recuerdo, de jardín, ni de primer grado, ni de nada. ¿Ibas al colegio, o iban al colegio? Íbamos a, empezamos a ir al colegio, cuando ya, ya estábamos más grandecitos, porque mi mamá tenía pánico, de que él, nos agarrara, o algo, así que ella nos tenía, como encerrados, ella trabajaba, y nos llevaba al trabajo de ella, que ella trabajaba, en una panadería, armando al fajor, y me ponía al lado de ella, para que yo, le ayude, y lo pase por el coco, por el coco rallado, estábamos desnutridos, de todo. Terrible nota, ¿eh? Sí. Claro, el relato es terrible, y yo pensaba, digo, yo no creo que Gladys pueda mentir en eso, la verdad, no hay forma, no hay forma, no hay forma, sino hay que internarlas, no puede ser, no puede ser que una persona invente eso, para mí no inventa, ahí me parece que la hermana, creo, deduzco, habría que también hablarlo con ella, me parece que la hermana se enojó, porque contó cosas que, no quería que se enteren, bueno, ella en un punto de la nota lo dice, yo tengo a mis hijos, que mis hijos me preguntan, che, mamá, vos fuiste una, tu papá, el abuelo te pegaba, decía, yo son cosas que no les se las conté, no es que hay secretos de familia, cosas que nunca se cuentan, y que se quedan guardadas, se quieren borrar, claro, pero Gladys tiene tanto derecho como la hermana, a contar su historia, o sea, un hijo decide contarla, en el base público, o sea, nos pasamos diciendo justamente, que las mujeres que son agredidas, por su marido, por quienes sea, tienen que contarlo, digo, ¿cómo vamos a juzgar a Gladys, porque decide contar en televisión, lo que fue su infancia? Tiene tanto derecho como su hermana, a no contarlo, lamentablemente Gladys tiene popularidad, hoy está en el programa más famoso de la televisión, más, por eso, digamos, su popularidad aún se incrementó, aún más en este tiempo, y bueno, obviamente, también entiendo el dolor de la hermana, pero tiene que aceptar, que si a Gladys le pasó esto, y vivió eso, tiene derecho a contarlo, y hacerlo como su hijo, pero más siendo un personaje público, cuando arrancó la nata dice, a mis hermanos los amo, y en todo momento dice, no es que dice, no estoy distante, no hay alguna diferencia con alguno de ellos, ella aclara y remarca, que sus hermanos son su vida y los ama, claro, yo no sé si lo hizo delante de cámara, pero si fuera de cámara, habla de su familia, o sea, de una u otra forma, la tiene presente a su familia, yo lo que no recuerdo, cuando vos decías lo del primer día, yo ahí no la tengo presente, porque si no, realmente le hubiésemos hecho una nota, si por eso, nosotros los familiares, eso lo tenemos, pero no le podés echar culpas a Gladys, porque no nombró a la hermana, en un día tenemos que estar con tantos sentimientos mezclados, cuando estuvo acá la primera vez, que contó la historia de la madre, que sufre Alzheimer, yo recuerdo que ella contó, que la cuida ella, que vive en su casa, no contó, si los hermanos le ayudaban a cuidar a la madre, tampoco, hablaba de que es su novio, claro, Sebastián quien también cuidaba a su madre, igual que ella, pero no mencionó a ninguna hermana, no hay que ver qué tipo de relación tiene justamente, a raíz de, también de la enfermedad de la madre, quién se hace cargo, quién no, quizás los roces vienen a partir de ahí también, también es como vivió uno cada, cada su historia, en definitiva, Gladys lo vivió de esta manera, y sintió eso, yo creo que ahí también está, que por ahí la hermana, no solo no lo quería contar, sino que por ahí lo vivió de otra manera, pero puede estar tan alejado, el relato de decir que es un asesino, y la sociedad realiza, es un maíz, a que su padre era un... mira, ¿sabés a quién le pasó, cuando empezamos el programa contando esta historia, me vino rápidamente a la cabeza, la situación del caso de Susana Jiménez y su hijo, Patricio Jiménez, que si bien hay una gran diferencia de edad, y no se han criado juntos... Su hermano, su hermano, ¿qué dice su hijo? Su hermano, perdón, su hermano, su hermano Patricio Jiménez, cuando Susana hizo pública, y contó como su padre, había, la había violentado cuando ella era chica, Patricio Jiménez también se enojó, y dio una declaración en una revista, porque él vivió con otro papá distinto al que Susana contó, porque eran otras épocas, porque era otra familia, bueno, vaya uno a saber, o sea, una misma persona, un mismo hombre, para Susana Jiménez, ese padre fue un hombre violento, un tipo que a ella le ha dejado en marcas muy fuertes, y para Patricio Jiménez no, y las dos historias valen, o sea, los dos testimonios valen. Me acordaba también cuando empezó el programa, me parece que era el caso también de Matías Ale, que había hablado así de su padre, y su madre había salido a desmentirlo, y a enojarse con él. Claro, siempre pasa esta como contradicción, que no quiere decir que una persona mienta, sino que perfectamente uno puede vivir dos historias totalmente distintas. No sé cuál es la diferencia de edad, entre Olga y Gladys. Olga es mayor. No sé qué diferencia de edad. Olga es más grande que Gladys. Sí, es importante la diferencia de edad, porque son dos historias, es una misma historia vivida de dos formas distintas. Las cosas que cuenta Gladys, la verdad que son tremendas, no solamente eso del padre, sino diciendo que vivieron de desnutrición, que andaban todo el tiempo descalzos. Bueno, eso lo desmiente, eso sí dice, eso es mentira. Bueno, entonces ahí sí, de donde no se puede alejar una realidad de la obstrucción económica, que atravesó toda la familia, quiero imaginar, no solamente dos hermanos. De hecho ahí los menciona a todos. Claro, por eso, a eso digo que no puede haber un relato tan alejado entre una y la otra. Acá vale el testimonio de los otros hermanos, por suerte son muchos, no hay solo dos. Sí, son seis hermanos. Son siete, dijo él. ¿Y el de los hermanos? Seis hermanos. Hay otros cinco hermanos, que tal vez pueden salir también a dar testimonio y ahí sabremos un poco quién de las dos está diciendo la verdad. Yo le creo a Gladys. Para gente que no es del mundo del espectáculo, tener que salir a dar testimonio de algo que no quieren quizás revolver de su vida, fue una parte fea también de su niñez, de su adolescencia, sentirse obligados a dar testimonio porque una de las hermanas sí decide hacerlo, también debe ser importante. Pero igual vos fijate, pero el testimonio digo de Gladys también, después de haber escuchado a Olga. Ahora Gladys va a ir a ensayar en un rato, obviamente, tiene que ir sí o sí, lamentablemente porque es un ritmo que requiere muchísimo ensayo y que no queda tiempo. Tener que... A ver qué dice ella, ¿no? Porque capaz que Gladys dice, la verdad que en ese momento no sé, me angustié por demás y capaz que exageré un poco la situación. No lo sé. Lo que pasa es que sus hermanos quizás se deben sentir de otra manera, mirados de otra manera en su ciudad, también por la historia. Me parece que eso también los hizo sentir raros. Está bien, pero si te molesta que eso se haya hecho público... Pero es algo íntimo. Si te molesta que eso se haya hecho público, ¿por qué vos no tenés esa charla con tu hermana por atrás adentro? Claro. No, es un móvil y no otro programa de televisión, obviamente. Porque va a ser un disparador, vos sabés que después de eso va a venir la respuesta de tu hermano y todo se va a hacer a través de la tele. A ver, espera que está Gladys en línea, pero no podemos comunicarnos con el... Ah, buenísimo, perdón, perdón, perdón. Estamos esperándola, en este momento nos comunicamos telefónicamente. Espera, la tenemos. Hola Gladys, ¿me escuchás? Sí, sí, hola, hola. Ah, estamos en el aire Gladys, ¿cómo estás? Mi amor, y bueno acá la verdad que con el corazón roto, el alma, la verdad no pude ver nada porque yo estaba trabajando, cosa que es lo que he hecho desde que tengo 15 años de vida, trabajar, y estaba haciendo, bueno, cosas que son para mí de ritmo libre, y no pude ver nada ni escuchar, pero obviamente mi teléfono es por todos, de todos mis amigos, que me conocen hace más de 30 años, diciéndome cosas, viste, que no pueden creerlo, mi hermano, uno de mis hermanos me llamó, pues somos siete hermanos, me llamó para más o menos explicarme, porque le digo, yo quiero, tener un derecho a réplica, igual no pelearme porque realmente amo a mis hermanos muchísimo, y la entiendo, quizás necesitaba hacer una catarsis televisiva, yo, desconocido puedo esperar cualquier cosa, pero de mi propia sangre y carne, no, de verdad me sorprende, pero más que sorprenderme, José, me duele el alma, el corazón, lo tengo destruido, el corazón, ¿entendés?, porque es mi hermana, es mi hermana, hija, nació de la misma panza que nací yo, ¿entendés?, y me duele muchísimo, porque, o sea, el motivo no lo entiendo, no entiendo por qué una cámara, no entiendo nada de esas cosas, lo único que yo le puedo decir, es que yo jamás le mentí, que lo que yo hablé de mi vida, es eso, es esa la realidad, es mi realidad, es lo que yo viví, y lo que yo recuerdo, si ella no quiere asumirlo, o no quiere recordarlo, o de repente, nunca le contó a sus hijos, que te digo que mis sobrinos me aman, que se han peleado con su mamá, por esto que ha hecho, mis sobrinos, que me adoran, que soy la tía del alma de ellos, y que yo los amo profundamente, están todos enojadísimos con lo que ella ha hecho, mis otros hermanos, pero no quieren hablar nada, porque no, o sea, se tienen que dejarlo ahí, no... Pero Gladys, yo te quiero preguntar, Gladys, digo, ¿ella está enojada porque vos lo contaste, o está enojada porque mentiste aparentemente? No me queda muy clara la reacción, ¿por qué hace ella el móvil? No, 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 no mentí, nunca, jamás, quizás, como te digo, ella lo vio de una manera, y yo de otra, lo que yo cuento, en realidad es lo que yo viví, mi madre tiene un brazo facturado, mi mamá tiene, lesiones, tuvo lesiones, y hoy quizás todo derivó en un Alzheimer, con los golpes que recibía cuando era joven, si ella se olvidó de todo eso, yo a pesar de ser una niña, no lo vivé, otra cosa, yo eduqué a mi hijo Santiago, desde niño, mi hijo sabe, o sea, ¿por qué ocultar eso a sus hijos? Como ella dijo, mi hijo sabe desde que nació, ni lo que a mí me pasó cuando era niña, ¿sabes? Porque muchas veces le di el ejemplo, yo tuve una infancia horrible, hijo, vos no tenés, vos tenés que vivir otra vida distinta, vos tenés otra realidad, siempre le he dado el ejemplo de mi vida, y de cómo yo me superé, en la vida, de cómo llegué a realizar realidad mis sueños, a pesar de esa infancia, lo que pasa es que ellos quizás no quieren que, están muy unidos, digamos, ahora, desde que yo, entre comillas, soy un poco más famosa, se unieron mucho a la familia de mi padre, y quizás ellos se están molestos, porque yo les digo, yo cuando digo, mi padre es un asesino, me refiero que, no andaba matando a la gente en la calle, pero a mi madre, si la mataba, la reventaba de los golpes que le daba, la mataba, la dejaba ensangrenzada, en el piso, encerrada en un baño, que nosotros, ella, y yo, y todo, y seis hermanos, no podíamos abrir las puertas para sacarla, ese es un recuerdo que nunca me lo voy a sacar, si no se me olvidó el problema de ella, yo me hago cargo de lo que yo digo. Pero no, no, no mató a nadie tu papá, digo, porque ella dice que, dice asesino muy fuerte, yo entiendo que te referías a un potencial asesino, porque con un golpe puede matarla a tu mamá, o a cualquiera, de hecho, pasa lamentablemente en este país. A mi hijo me golpeaba, a mí y a ella, que se olvidó, yo me acuerdo verla saltar de cama en cama, con un látigo santiagueño, como decimos en Tucumán, trenzado de cuero, la reventaba, y se arrastraba, y quedaba lastimada, ella, la señora que habló hoy, esa señora con la que hace cinco años, yo tuve problemas por mi madre, la veía arrastrarse por debajo de las camas, saltar una cama, otra mitad, la latiraba así, yo me acuerdo, me acuerdo todo eso, ¿por qué voy a negar mi realidad, mi vida? ¿por qué voy a mentirle a la gente eso? Yo no necesito hacer eso, es más, vean tape de hace 80 años, que lo cuento a lo mismo, porque me quedó en el alma, me quedó en mi vida, en mi sangre, en mi corazón, ver lo que mi madre sufrió, y lo que yo sufrí, siendo una niña, nada de lo que yo le conté mentira, quizás, ella lo vivió de otra forma, no es el problema de ella, cada uno tiene derecho a recordar, o no, a ver, ¿qué le evitó a ella, contarle a sus hijos, su infancia, o lo que ella vivió, cuando era niña, o niña no, porque ella tenía 14 años, o 13, no sé, porque yo era menor. ¿Ella cuántos años mayor es? Esa es la hermana mayor. ¿Cuántos años mayor de vos? Esa tiene 62 años, 62 años, yo tengo 50, y no varios. ¿Y la intimidad, en la intimidad, Gladys, ¿lo hablaban esto, la intimidad, lo hablaban entre ustedes, un mate de por medio, se hablaba de su pasado, o era como un tema tabú? Todos mis hermanos, sabemos, la infancia que tuvimos, si ella quiere decir, que no le contó a los hijos, que son grandes, son todos, o sea, mayores de edad, viejos, vamos a decir, son hijos grandes, los que mi hermana tiene, entonces, tiene un par de mechizos, que hoy también aprovechó, para decir, porque cantan, y esas cosas, yo no tengo la culpa, cada uno llega, hasta donde llega, será porque Dios te acompaña, porque uno siempre se maneja bien la vida, yo jamás, lo puedo aceptar, lo extraño, pero de mi propia hermana, te digo los mensajes, y yo recibí, mi teléfono, no puedo creer que tu hermana, la Olga, esté hablando así, de dos en la televisión, yo le aclaro, mi padre era alcohólico, si ella no se acuerda, yo le digo, no lo dije esto nunca, era un borracho, un alcohólico, yo, yo, Gladys Jiménez, no lo quiero, no tengo recuerdo lindo de él, no me acuerdo ni siquiera de su rostro, me acuerdo de su voz, pegándonos, diciéndole a ella, la que hoy salió, a decir, es mentira, o que no era tan así, o no sé qué, porque no lo vi, que ya lo voy a ver, diciendo, yo la veía a saltar por las camas, y pedirle por favor, que basta, basta, para que sepas, por momentos decía que era mentira, pero en realidad me parece que lo que más le molestaba, es que hayas contado algo, que eso no le había contado a su familia, ella estaba por Tucumán, y se encontraba con la gente, y decía, che, así que tu papá los trataba mal, así que tu papá es un asesino, José, todo el mundo sabe, si ella dice que los hijos no saben, yo también creería que es mentira, mi hijo de 25 años no sabe, desde que nació lo sabe, que yo tuve una infancia durísima, durísima, tal cual le conté, mi papá era un borracho alcohólico, policía, que volvía a la casa, y nos mataba a golpes, y a ella, a la que más le pegaba, porque decía, vos te debes ver con tu mamá, porque hacía una de tus cosas, vos te debes ver con tu mamá, y se le puso el papi, y ella, a la que nunca golpeó, era mi hermana, que es divina, gargherita, y la mamá de mi sobrina Jessica, que es la que siempre me ha acompañado en mis giras y todo, están todos, mi cabeza está toda destruida, mi hermano, mi hermano Sergio, Graciela, le pidieron por favor que no hiciera eso, que fue de la razón, o algo otra, para hacer eso, o sea, ella no está desmintiendo, no está diciendo, no es verdad, no es como tanto, como ella lo dijo, por eso digo, ella tiene su realidad, de cómo vivió los acontecimientos, y yo tengo la mía, la mía, es la que yo les conté, y punto, porque no tengo por qué esconder, algo que yo viví, algo que me pasó, es tremendo lo que contás, es tremendo lo que escuchamos, cuando te escuchamos en la mesa de Mirta, al verte también tan conmocionada, tan angustiada, en la situación, lo que te quiero preguntar es, en este tiempito que pasó, entre un programa y el otro, ustedes pudieron hablar por teléfono, no, ni voy a hablar con ella, con mi hermana, no voy a hablar, porque considero que lo que hizo, es gravísimo, es gravísimo, es como demostrar algo raro, en un momento que su hermana está, si se quiere, entre comillas, brillando, donde tiene un sobrino que ella dice que ama, que es mi hijo, o para acá, porque mi hijo me ama, y siente que todo esto me perjudica, y me hace daño, porque yo mentirosa no soy, algo que nunca pensé en esta vida, y que siempre, lo digo en todas las notas que hago, yo no miento, yo detesto la mentira, y es muy triste lo que yo cuento, no creen que yo pienso que es algo light, yo sé que es re heavy lo que cuento, pero es verdad, es la purísima verdad chicos, lo que yo les conté, que yo no la voy a descalza, quizás ella no la querrá a mi madre, y debe ser que no la quiere, porque se lavó las manitos, y la dejó a mi madre, cosas que habló hasta de muebles, que yo gracias a Dios, yo a mi madre le di todo, hasta un auto cero kilómetro, le regresaba la casa, le decía pintar, si no lo hacía Gladys, no lo hacía nadie, yo tengo mil cosas para decirle, a esta persona que ya, desde ahora, no voy a considerar que es mi hermana, hace cinco años, desde que mi madre se enfermó, nosotros tenemos problemas, que yo a eso ya, a eso sí que no consideraba, contarlo en la televisión, por eso siempre dije a mis hermanos, que los amo, ustedes fíjense las notas, mis hermanos, que los amo, a todos, siempre decía eso, para no, ya, profundizar tanto en mi vida privada, ya decir, vamos a ir a vivir con este, bueno, aquel o con el otro, desde que mi madre se enfermó, pero lo otro, ¿por qué no va a tener derecho a contarlo, porque se va a enojar la familia de mi padre? Ahora, una de las cosas que decía, no, a mí no me interesa, es mi vida, es mi realidad, es tu vida, yo soy un artista, y si me preguntan, yo respondo. Haciendo referencia a eso, Gladys, una de las partes de la nota, una secuencia, decía ella que, quería consultar a un abogado, tratar de buscar la forma, de ponerte un bozal legal, o lo que sea, no entendía ella, cómo podía hacerlo, porque no quería, que hables más de este tema. ¿Quién es ese aparato? Yo estoy contando como cualquier ser humano, lo que yo viví, en mi infancia, que busque, en una de esas encuentras, lo creo, yo también buscaría entonces, ¿cómo un ser humano, libre, en un país, que todavía, gracias a Dios, es democrático, un artista, no va a poder responder a una pregunta, o contar su realidad? No, no, ¿dónde vivieron esto? No, un artista y cualquier persona, digo, sí, sí, es la más democracia. ¿Quién es ser humano, como van mucha gente, y cuentan, sí, me violaron o eso, o eso, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Si ella, lo quiere ocultar, y quizás por eso, tiene muchos problemas, por eso, o sea, por eso sale a un medio televisivo, a hablar de esto, o sea, decirle a su hermana, no hable, ¿qué podría haber llamado? Si es mi hermana, hermana, mira, no cuente tanto, o sea, tanto nuestra intimidad, tanto lo que le digo, ¿por qué? yo le iba a decir, hermana, disculpame, pero es mi vida, es mi realidad, y yo siento descierto de contarlo, lo que yo viví, lo que yo viví cuando fui niña, todas las cosas espantosas, de vivir con un borracho, con un alcohólico, le agrego todavía más, para que, para que más se enfade y sepa, que esta es la verdad, lo que ella dice, no sé lo que dice, oculta, dice que nunca le contó a sus hijos, ¿por qué no le vas a contar a tu hijo? o que fuiste violada, o que fuiste maltratada, tiene que saber, porque es tu hijo, es tu carne, mi hijo sabe todo, sabe todo, todo, absolutamente todo, no sé lo que pasó con su padre, por qué me separé de su papá, jamás le oculté nada a mi hijo, si eso es muy personal, si usted le contó a Santiago, Santiago te va a contar, le va a decir, si mi mamá le pasó esto, cuando era niña, mi mamá me contaba, que la reventaba mi abuela, que la tenían que sacar muerta, entre los vecinos, porque éramos todos chiquitos, y no la podíamos arrastrar, desde esa imagen, que nunca me la quito, de un baño, donde mi mamá no tenía cara, la cara de esa no tenía, no tenía, si ella se olvida de eso, no sé qué clase de esa era, yo no me olvido. de verdad es terrible. te quiero preguntar algo mucho menor, la verdad que comparado con lo que estamos hablando, pero ella contó que fue a tu debut, a Showmatch, y que vos ni la saludaste, vos tenés registro de haberla visto en tu debut, en Showmatch? La verdad que no, no porque fueron, digamos, vinieron sin avisarme, era el debut, y yo estaba re nerviosa, estaba en otra cosa, yo amo a mis hermanos. Pero no la viste, o la viste y no la saludaste, porque ella dice, me negó, ella dice una de las cosas que le dolió, que la negaste. Me lo llevé a comer, el día que pude estar un poquito tranquila, que fue el otro día, la llevé a comer, vino Gracielita y ella, la llevé a comer, le hablé con ella, ¿por qué no me han avisado? Le he dicho, creían, ¿por qué se me vienen de sorpresa? Sí, yo estoy nerviosa, no las puedo atender, pero bueno, cuando fuimos a cenar, la llevé a cenar el otro día, o a comer una pizza, o a lo que diablo sea, a comer un pancho, hermana, ¿por qué no me han dicho? Yo no sé, si venían al hotel mío, era todo de otra forma, pero no, no me avisaron, no nada, entendí entonces, y al otro día sí, pude atenderlas, y las atendí, porque son mis hermanas, y las hago a todos. O sea que no las negaste, en realidad, claramente no las viste en el estudio de Showmatch ese día. Sí, ¿cómo no? Sí, la vi, la vi, mis dos hermanas rubias paradas ahí, y sí, obviamente que estábamos en contacto, claro que sí. Pero no las saludaste al aire. No las saludaste al aire. Me desocupo. No era mi primer programa, yo todavía no, digamos, no era, viste, como ahora que yo hablo con Marcelo, y ya han venido. a las camas canchera. Gladys, estamos en comunicación directa, con vos estamos hablando por el celular, pero estamos conectados del estudio desde Tucumán con Sergio. Sergio, ¿qué vendría a ser? ¿Qué hermano? ¿El menor, el del medio? Gladys, Sergio es el menor. El menor. Sergio, muy buenas tardes, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bien, bien, bien es una forma de decir, la verdad que estamos un poco desorientados, más que nada, por la reacción de tu otra hermana, perdón, de Olga. ¿Qué podés sacarnos en limpio de todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sabés de la historia de la familia que nos quieras y nos puedas contar? Primero quiero saludarle a mi hermana que está todavía ahí, decirle que la amo y que esté tranquila. Escuchá, Gladys. Ella sabe quién es y que sabemos quiénes somos nosotros. En realidad, ¿sabés qué siento? Vergüenza. ¿Por quién? Siento vergüenza porque como vos estabas diciendo recién, o Paula, no me acuerdo quién es la de los dos, esto podría haber sido una chaula telefónica, simplemente como dos hermanos que se hablan y se pueden comentar las cosas y no llevarlo a un medio de comunicación que sabemos que abres una puerta tremenda, obviamente, ¿no? Yo creo que son dos realidades distintas, creo que Gladys vivió una realidad y ella vivió otra realidad que Gladys no tiene por qué negar lo que ella vivió. Ella quiere contarlo, es dueña de contarlo porque es su realidad. ¿Y vos qué realidad viviste, Sergio? Sí. ¿A cuál recordás? ¿Qué realidad? ¿La realidad de Olga o la realidad que cuenta Gladys? Te cuento. Yo recuerdo la realidad que me contó mi mamá, en realidad, porque yo soy el hermano menor del segundo matrimonio, ¿sí? Yo soy el único hermano del segundo matrimonio, ellos son seis hermanos y yo. ¿Sí? Yo recuerdo lo que mi mamá me contó y lo que veo. Mi mamá me contó exactamente igual de lo que Gladys relata y yo le puedo ver porque yo le veo el brazo a mi mamá. Siempre me duele contar esto en televisión, nunca hubiese querido contarlo, pero, por ejemplo, mi mamá siempre cuando estábamos, yo vivía con mi mamá y bueno, ahora ya no, bueno, vivía con Gladys y esas cosas, pero ella estira el brazo y tiene el brazo doblado completamente porque lo tiene quebrado y ella siempre se acuerda que fue para defenderla a una de nuestras hermanas. Que puso el brazo y se le quebró el brazo para defenderla a una de nuestras hermanas y ella siempre me lo contaba. Esta historia que contó de que lo fue a buscar, todo eso es real. O sea, eso me lo contó mi mamá, no me lo contó nadie. Sergio, este hombre no es tu padre entonces. No puedo no creerle a mi madre. Este hombre del que hablamos, el padre de Gladys, no es tu padre, sos el único hijo, digamos, de... Ex gran matrimonio. Claro, y Olga entonces que está enojada porque lo contó. O sea, claramente Gladys no mintió en todo lo que vivió. Digo, Olga se enojó porque sacó algo a la luz que no tenía ganas que se sepa allá en Tucumán. ¿Es por eso que estaba enojada? Sí, yo creo que lo que pasa es que quizás ella, como ella explicó, ella explicó que ella no le había contado a su familia y esas cosas. Yo no sé cómo se pudo haber ocultado eso porque todos sabemos eso. Mi mamá hace cinco años recién que está enferma y mi mamá antes de eso era una persona súper bien y la verdad que nosotros, siempre mi mamá nos contó todo, ¿entendés? O sea, siempre fue, o la verdad, la verdad que estoy muy triste, muy triste porque, porque no puedo creer que haya pasado todo esto. Sergio, vos estás en Tucumán ahora. Yo estoy en Tucumán. bueno, ¿sabías algo vos de esta nota o sabías que Olga iba a hablar en intrusos o que tenía ganas de hablar para contar su verdad o decir algo de lo que estaba pasando en la familia o te sorprendió a vos también? No, me sorprendió a mí también. Yo no sabía nada. Vos, Gladys, que también la tenemos en línea, Gladys, ¿tampoco sabías que Olga, tu hermana, iba a hablar? ¿Te sorprendiste al aire, digamos? Me sorprendí hoy, sí, cuando al aire, digamos. Pero Gladys, ¿nunca tuviste un reproche de tu hermana? No lo veo real. Me contaron que estaban pasando avances donde mi hermana iba a hablar y yo dije, ¿qué? ¿De qué? No entiendo, Olga. ¿De qué estará por hablar? Estará por hablar maravillas de la hermana. Gladys, ¿pensás que Olga busca algo más? No sé, lo que sea, dinero, fama, no sé. Yo veo que mi hermana me da mucha pena porque la amo. Sobre todas las cosas la amo, es igual que a todos los otros. Pero yo siento que mi hermana tiene una gran frustración con respecto a sus hijos menores, no son menores, tienen 27 años. Y siento que viene también mucho por ahí del lado, si la gente extraña, siente envidia o cosas, más lo veo por ese lado, porque no había necesidad de esto, con un llamado, hermana, mirá, tal cosa, no digas esto. Eso que te preguntó Luisito recién, ¿nunca recibiste un reproche de ella? Tus hijos hacen música, son mellizos, hacen música, y me pidió muchas veces que los llevara al programa, yo no manejo el programa, tal vez no va a pasar lo que pasó con mi hijo, mi hijo ha pasado porque es el hijo de alguien, de un artista, pasó que me fue a ver. Ah, los hijos de Olga también son músicos. Claro, los hizo, claro, músicos porque mi hijo los indujo a la música, después tocaron en una época conmigo, aprendieron música, mis sobrinos, y son un dúo, ellos dos, pero yo no tengo la varita, yo no puedo. Lo que vos decís que puede llegar a tener celos porque tu hijo triunfó. Y puede ser que venga también por ese lado, si no, no hay sentido, me tendría que haber llamado a mí, como una hermana, yo la vi el otro día. Bueno, y si te hubieses llamado. Cuando de vez en cuando va a verla a mi madre, cuando de vez en cuando va a verla a mi madre. Gladys, si te hubieses llamado y te hubieses dicho, che, Gladys, no cuentes esas cosas al aire, por favor, te pido, che, que nos hacemos que armar la familia, estas cosas, andá a verlas a un psicólogo, no las cuente, me duelen, me duelen, rememoro un montón de cosas que no tengo ganas de rememorar. Si te lo hubieses pedido, ¿qué hubieses hecho? No, primero que ella dice que no se acuerda de eso, que para ella no ha pasado eso, yo la mandaría a ella, a un psicólogo y un psiquiatra para que deje de ir a comprarle bananitas, yoguritos, para los hijos viejos que tiene, hijos mayores de edad, que va con las bolsas, tiene mil problemas de enfermedad, mi hermana, no sé cómo se animan a hacer estas cosas, que los hijos, mis sobrinos, los mellizos, vayan y hagan eso a las compras para la madre que no puede ni caminar mi hermana, que me duele, que siempre le digo, hermana, ya no voy a comprar las pocas veces que nos vemos, porque son las pocas veces que ella va a visitar a mi madre. Que está pidiendo tu casa, tu madre. Hay un problema acá de interno muy feo desde que mi madre se enfermó, esa es la pura realidad. Pasa en toda la familia. De ahí está todo mal. Mis sobrinos, jamás, nunca, hace cinco años que mi madre está enferma, nunca les vi la cara en mi casa, porque mi madre está en mi casa viviendo. Yo me la llevé. Muy bien, pero vos tenés que preocuparte por lo que haces vos por tu mamá, que no te preocupes por lo que hacen los demás. Pero voy a ir a esto. Y si vos crees que haces las cosas bien, ya está. Es que yo estoy tranquila. Me duele por mi hermana. Me duele mucho lo que mi hermana ha hecho porque Dios ve todo, chicos, Dios ve todo y esto no tenía que ser así. Mi hermana tenía que llamarme y decirme, mira, no cuente. Aparte, yo siempre dije, o sea, conté mi verdad siempre y lo pueden chequear. O sea, podría haberme dicho, no, no, no digas, no cuentes, que a nosotros nos molestes. Yo le podría haber dicho, bueno, pero yo hablo de mí. Esa dijo también una parte, ella habla como si yo hubiera estado sola. entonces se contradicen. ¿Entendés? La dice. Estuvimos todos intentando sacar a mi madre una vez, otra vez que le pegó con un palo así porque mi madre se metió en medio cuando le quería pegar a mi hermana Julia. Mil cosas. Mi madre se metió en el medio y le quebró un brazo a mi mamá. O sea, el hombre era un asesino de mujeres, o sea, de mi madre. No un asesino que nos tenía las patadas, a las arrodilladas y me dieron latigazos. A eso, a eso me refiero. Gladys, Gladys. Y esa es la purísima verdad, chicos. Gladys, bueno, tranquilízate. Mañana si tenemos más tiempo venís a Calestula y hablamos más relajados. Lo importante es que, bueno, pues puedas hablar con Olga y que por lo menos solucione todo para que por lo menos... Aparte, mirá dónde fue a hablar. Mirá dónde fue a hablar. ¿Sabés cuántas veces me llamó Real para que yo vaya? Jamás voy a ir a tu programa Real. Nunca. Nunca. Mentiroso. Sos un mentiroso, un paulador y pero cuando se meten con tu vida, te transformás, ¿no? ¿Sabés todas las cosas que yo tuviera para decir de Jorge Real que lo acusó a mi hijo de gay, de no gay, de esto, que lo dejó, que lo... Si yo voy, o sea, nunca voy a ir al programa de él porque no lo necesito, si quiere hundirme como he hecho con mucha gente que en el momento toda la gente ya lo conoce y de hecho le escriben de todo a ese hombre, es una persona mala, es una pobre persona infeliz, infeliz en este mundo, yo le aviso a Real que yo soy inmensamente feliz, pero inmensamente feliz, agradecida de Marcelo Tinelli, de todo lo que estoy viviendo, que yo nunca voy a ir a tu programa, dejen de llamarme porque nunca voy a ir a tu programa real, jamás, porque sos una persona maléfica y malvada, ese es mi mensaje para él y listo, por supuesto que vienes a este show, mil bendiciones. Te esperamos, gracias, ojalá que se solucione todo, te mando un beso. Gracias, Gladys. Hasta luego Gladys, gracias Sergio, allá de Tucumán, gracias por tu testimonio, gracias, saludos para todos, allá para todos los tucumanos que los queremos mucho, hasta luego, hasta luego. Dios, un tema durísimo, la verdad, aparte le casó el brazo de tener el disco. Durísimo el tema, no, durísimo, durísimo. de género, cómo relata ella todo lo que vivió, la verdad que es tremendo, la interna familiar también y cómo se pone Gladys, también que entiendo porque es un tema que le toca, es una tecla muy interna que es la familia, pero bueno, ojalá que la podamos tener mañana Gladys acá para seguir desarrollando el tema y que ella esté tranquila también. Nos endulzamos un poquito, mirá lo que es esto. Por favor, la cambiamos de tema y les digo, porque se está por acercar el Día de la Madre y querés sorprenderla con algo especial a tu mamá. Este ya me lo llevo, ya está, ya tengo dos regalos, la plantilla y esto, mirá, mirá lo que es esto, con Ferrero Rocher, mirá, el Día de la Madre regalá momentos de oro con Ferrero Rocher, mirá. Una avellana entera sumergida en una suave crema de chocolate envuelta en una olea crujiente, bañada en chocolate con leche y cubierta en pedacitos de avellana. En el Día de la Madre regalá momentos de oro con Ferrero Rocher. Ayer se vivió un programa muy tenso, hubo la primera doble eliminación porque viene otra de eliminación en el rock. Andróle, así que atención a todos los participantes, pero obviamente tenemos esto, que son los secretos del duelo, donde vemos absolutamente todo, el jurado, lectura de labios ya ni siquiera porque tenemos el micrófono. Todo, 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 ya lo escuchamos. Agarrá el mate, agarrá el pochoclo, grabá esto porque se ven los secretos del duelo más intenso de lo que va el bailando, mirá. ¡Gracias! 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 ¿No la podés querer vos, ma? No. ¡Estoy muy emocionada! Felicitaciones. ¿Se lo dedican a alguien? A toda la gente buenísima que nos manda mucha energía y buena onda siempre por todos lados y nada, a los chicos del sueño. Angelito, ¿cómo viste el duelo? Raro, fue muy difícil decir. Hubo muchas parejas que no mejoró. Bueno, a Freddy le falló el final. a mí personalmente a la consuela no me gustó. ¿No es complicado? No es unánime. No es unánime, no. No, no. ¿Qué les pasa hoy a ustedes? Bien, bravo. Tenemos mucha discusión con el orden. La segunda pareja salvada esta noche es la pareja de... ¡El Polaco! Estas son las... Son los momentos más hermosos que... Estos momentos son re lindos. Así que muy agradecidos. Estamos re bien. Estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, ahora estamos ahí pendientes de Silvi así que vamos a apoyarla con todos. Se merece estar acá con nosotros. Los veo todos muy preocupados. Como muy tensos los vi en general a todos en el duelo. A Sole Bayona estaba llorando también. Y la vi a Consuelo que siempre tiene esa sonrisa, esa cara relajada y estuvo tensa todo el tiempo también. Freddy también. O sea, es una estancia difícil. Te estás jugando el laburo, viste, además de una performance. La última pareja salvada esta noche es la de... Florian Agustín. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Divino. Divino porque estamos practicando muchas cosas para el ritmo libre y queríamos hacerlo, la verdad. Ya habían empezado en las redes, no, porque ellos se van a ir, porque tienen compromisos afuera y no pueden seguir en el bailando. Es obvio, eso está arreglado que se tienen que ir y acá están. No, sí, nosotros tenemos el compromiso hasta el final. ¿Cómo la viste hoy a Flor y a Agustín de Maramá? ¡Ay, ay! Pero bien, bien, bien. Era difícil todo. Pero no hubo mucho acuerdo con el resto de los jurados. Bastante, más o menos. Lo vi ahí como medio indeciso. La primera vez para nosotros también es una novedad. Es la primera vez que nosotros estamos puntuando, decidiendo que tres personas queden fuera del certamen. Complicado hasta la altura, ¿no? Complicado. Muy bien editado. Sí, como siempre. Muy espectacular. Creo que los editoros de este programa pueden irse a hacer cine, hacer series, estudiando. Excelente. Los contactos en Netflix. Impresionante. Impresionante. Bueno, ahora después vamos a la eliminación. Consuelo acaba de considerarse como la... Batacazo. Batacazo. Vieron que el otro día que Marcela Coronel me desmintió al aire y por eso la echamos y no está más en el que nosotros. Mandámosle un beso. Que el otro día dije que Darín puede llegar a perder en este concurso porque no está en juego la calidad artística. Ni la trayectoria. Porque Consuelo entonces no tiene calidad artística porque no hizo nada. Y sin embargo puede ganar tranquilamente este certamen. O sea, a eso es a lo que me refería, que Darín puede perder con Consuelo. Y después en las redes decían que por contrato se tenía que ir Florvinia en este ritmo. ¿Ah, sí? No se había. Dicen cualquier cosa en las redes. Agustín también por compromiso. En un rato vamos a dar la eliminación. Todavía tenemos muchos más tapes para mostrarle todo lo que se vivió ayer. Pero mirá, porque llega el Día de la Madre y Liliana te invita a seguir tu propia receta y sorprenderla con los mejores electrodomésticos que la harán disfrutar más. Liliana, mirá. ¿Quién dijo que es pecado comer más cocinando que en la mesa? ¿Está mal de sacionar a las 2 de la tarde o aspirar solo la parte que se ve? Si a vos te gusta, está bien. Está bien que sigas tu propia receta porque así disfrutás más. Liliana, seguí tu receta. Ayer vimos la mega apertura de Griselda Siciliani, pero hoy arranca oficialmente el ritmo libre. Ayer no pudo bailar la pareja de Gabo y de Lourdes Sánchez porque Lourdes se sentía mal. Pero hoy en el programa de las 22.30 baila La Chipi, baila Melina Lescano y baila Sol Pérez. A ver con qué nos sorprenderán. Un ritmo muy polémico también después del Chacha. Y porque no hay no hay fórmula, no hay reglas, no hay parámetros. Puedes hacer lo que se te canta y lo que quieras y lo que puedas. Creatividad pura. Así que vamos a ver la imaginación de los participantes. ¿Necesitas plata? Sí, Paula, necesitamos plata. Sí, mucha. En octubre tenemos tu mejor elección, Core Fin, te ofrece... Soy el nombre. Muy bien, vamos a ver que te llamo la pantalla de 13. Mirá lo que tengo acá. Acá lo tengo que agarrar, así. Te teniste de Conaz Extreme Color Care. Es el aditivo tecnológico que tenés. Acá está, eso. Que tenés que pedir a tu estilista. Color y cuidado por más tiempo. Extreme Color Care. Texel. Mirá. Muy bien. Gracias Silla Argentino por vestirme. ¡Eso! ¡Rápido! ¿Hay que cambiar rápido? ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué pará? Mirá, vos. Gracias. ¡Qué impacto tiene! Gracias Silla Argentino por vestirme. Y gracias Marcelo Cucini por cortarme el pelo ahí en tu comadre de 10 años. ¡Eso es activo! Pausa cortita, no se vayan ya volando. Fuera, fuera vanidoso. Fuera, fuera, fuera mentiroso. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. Fuera. Muy bien. Te cuento que si tus hijos necesitan un antifedril o un analgésico, elegir lo mejor. Mejoral para niños con paracetamol. Es un antifedril infantil de efectiva acción comprobada. Su riquísimo sabor frutal y sus comprimidos masticables hacen que tus hijos lo tomen más fácil. Aparte, se lo vas a... Bueno, a mi hijo se lo doy, se le va a decir a la fiebre y todo. ¿Por dónde iba? Para bajar la fiebre o calmar los dolores de tus hijos, la mejor alternativa es Mejoral para niños. Mejoral para niños es una solución segura, rica y efectiva para calmar la fiebre y los dolores de los chicos. Muchas gracias a la gente de Mejoral. Y ya me los llevo para casa. Pausa muy cortita, no te pasa que ya volvemos. ¿Cuándo es la votación? Así terminamos con esta pantomima. Tercer corte, fíjate. Así están las cosas, eh. Silvina está acá, con consuelo. Estamos hablando, le estoy diciendo que es muy querida Pepino, así que va a estar muy difícil. Pero vos también, mi amor. Pero bueno, las dos estamos muy contentas con todo lo que vivimos hasta ahora, así que nos vamos felices. ¿Asustada? No, asustada. No, es como que tengo sentimientos encontrados de, no sé, ya de resignación porque uno ya está, o sea, ya está el teléfono, está en el horno y después de tristeza porque uno, bueno, se quiere quedar. ¿Qué te dijo el polaco? No, el polaco está más nervioso que yo. Le digo, bueno, calmate, ya está. ¿Se puso mal el polaco? Sí, bueno, somos un equipo. Los dos vinimos re nerviosos acá a competir y yo le tiraba buena onda a él y fuerza, él me tiraba a mí y bueno, acá estamos. Señores, acá está la decisión. Así lo viven los participantes. Se van a conocer qué pareja sigue en el Bailando. Señoras y señores, siguen en el Bailando 2017. Se meten entre los 17 mejores del Bailando. Y se mete en la recta final de este Bailando. La pareja de... Mirá las caras de los participantes, cómo están, cómo lo sufren, cómo lo viven. Consuelo Pepino y Agustín Reisero. Sigue bailando con el sueño, Consuelo. Siempre es un placer estar acá, así que bueno, lo viviré de afuera acompañando al Pola. La pasé muy bien, fue todo muy lindo. Mirá, mirá, mirá el polaco. Ahí está el polaco. El polaco sufriendo, llorando porque quedó fuera Silvina. Y Barbie prácticamente festejando, mirá. ¿Desorprende el resultado? No, es que no es así las cosas. Siempre sorprende. Pero bueno, nada, sufrir. ¿Es triste? Te voy a acompañar a fútbol ahí, a la bordo. Yo tengo una felicidad que no la puedo creer yo todavía. Por mí, obvio, y por Tiago. La aclaro por las dudas. ¿Se quedó Silvina afuera bailando o qué te genera? Nada. Es una competencia, yo me quiero quedar, yo. ¿En este caso sentís que Consuelo sí tiene mucha más gente que la quiere? Sí, por supuesto. Mirá, Ángel hizo una encuesta el otro día de si quedábamos tipo Silvina, el polaco, y yo, a quien salvaban. Y estuvimos tipo mano a mano con el polaco. ¿Y Silvina? No, Silvina nada. ¿Qué? ¿No la quiere la gente? Un poquito. ¿Y qué sé yo? No sé. ¿Hizo justicia? No, no voy a decir nada. ¿Lo más te reviste? Me voy. No te voy a mentir, no me quería. Me falló el final, se me arriesgó el zapato, me falló el final, y, ah, un puñal en el techo. Y yo vengo a fallar que al final me quería matar. Sí, me siento responsable, lo dije. Es así. Muy feliz. ¿Sí? Sí, sí, re, voy a venir acá a hacerle la vuelta el pola, así que, nada, voy a seguir visitando acá el... ¿Vos a estar cerca del bailando? Sí, por supuesto. Está triste el pola. No, no pasa. Está roto, pola. No, se bajó, pero yo, es un juego, yo, el año pasado cuando también me pasan cosas, yo me fui en la final, imagínate ya hasta el último también, es de, y bueno, pero es un juego y la gente elige, y bueno, ya está, ya está. ¿Van a comer algo? No vamos a comer. No se olviden del postre. Chau. Qué fea que son las eliminaciones, la verdad, es un momento, y encima dos. Bueno, en realidad ser dos es como que te consola con el otro, ¿no? Sí, pobre eso le va a ir a su consuelo. Es un consuelo. Muy bien, con todo lo que bailan. González lo hace así. pobre Bayón. Es un bárbaro. Es una bárbaro. Es de tres. Por eso te diría. Ya de dos es un montón. Muy bien. Sería como un nuevo La Mole Mole. ¿Será? Sí, es que bárbaro, ¿no? Sí, se perfila, la verdad que sí. Tiene todas las características, perdón, por la voz. No se le calla a Claudio. La tita es así de pepino. Pepino vaya arriba, ahí va a ir a algo. No se lo va a acordar. No hice, no hice. Estoy muy contento, Marcelo, estoy muy contenta, Marcelo. No estás abajo, ¿Ayer no te animaste a hacer? ¿Ayer no te animaste? ¿Por qué no te animaste? A mí me hubiese gustado. Fuera de cámara sí lo hice. Me hubiese gustado que Consuelo hable con mímica y vos poniéndole la voz. No, no, Marcelo, no. No, no, no. Me encanta. ¿Será con el concepto de la religión y que nos hablamos acá? No sé, pero yo digo que Consuelo tiene todas las características de un participante que no hace escándalo, que siempre quiere ir por su lugar. El esfuerzo, hacen los dos mucho esfuerzo, Agustín también. Tiene de la gente. Viajan y todo, y creo que esa es la combinación que a la gente le gusta y quiere. para mí. Y eso arrasa con trayectoria, con todo, ¿no? Claro. Carisma mata trayectoria. Dice que Barbie compró un champagne ayer a la noche. Sí, ¿no? Dice que estaba con un cristal. Estaba muy contenta. estaba con ella. No, estaba por ella. Estaba por ella. No, no, porque si la luna está mi mirada. Ella la aclaró, dijo, yo estoy contenta. Ojo por mí. Esa aclaración fue peor. Fue peor. No aclares que oscurece. Fue peor. Si estás por contratar tu viaje de egresados, no dudes en elegir Travel Rock. Elegir Travel Rock, la compañía de viajes egresados más grande del mundo. Mirá. Muchas gracias a la gente de Dulce Luz por el catering. Los huevos son de Dulce Luz. No se puede hacer nada fuera del aire que... No, pero Dulce Luz tiene unas cosas riquísimas. No, Dulce Luz tiene una mujer con mucho huevo. Les cuento que Carrefour cumple 35 años y lo festeja con todo. Muchas sotines. Aprovechá en todos los super y market del país. Miles de productos en oferta. Buscá todas las promos en carrefour.com. Y encontrá todos los días una mega promo de 24 horas. Andá al cumple del año. Andá a Carrefour. Sí. No pueden. ¿Sabes que no pueden? La cabeza. Me empezó a ganar mucho de repente la cabeza. Hoy programón 22.30. Vamos a hablar todo despacio. Si no... Sí. Todo porque con la laringitis de que no se ronen hay que colaborar. No hablimos como Consuelo Pepino, ¿eh? No hablimos como Consuelo Pepino que no va a Marcelo. Estoy recontenta, Marcelo, de estar acá. Marcela, estoy recontenta. Hoy tenemos un programón de Showmatch 22.30. Baila la chipi. Merina Lescano y Sol Pérez, ¿eh? Programón a Barque Arana. Sol Pérez. ¿Qué iba a hacer? Sol Pérez sabía. Va a patinar. ¿Va a patinar? Ella sabe patinar, sí. Va a patinar con un patinador y Ferbertona dice que no lo va a hacer porque él no sabe patinar. No te puedo creer. Él la va a correr y ella la va a patinar. Gracias, Coco, vacile. Está riendo esta copa. ¿Qué estuvo haciendo? Mucho whisky el fin de semana. ¿Qué sabés de la Chabuera? Porque iba a ser una sorpresa. Mucho habano. La chipi, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Una promoción de tango. La chipi va a ser tango. Y tango. Y contame, Melina Lescano, ¿qué va a ser? Va a ser la no conexión entre dos personas con un celular. ¿La no conexión entre dos personas? ¡Taco, Coco, vacile! ¿Sabés que Silvina Luna, que igual no lo va a hacer? Viene profundo. Porque ya se fue. Iba a hacer un baile con tacos. Él, ella y su bailarín. Fenstile. Fenstile. Qué dificilísimo el fenstile. Mejor que no lo hizo. Y parece que Freddy va a hacer igual su ritmo libre porque dice que es espectacular. ¿En serio? No, no, es espectacular. ¿Cómo lo tirás así nomás, Pauli? ¿Cómo lo tirás así nomás? Así lo tirás como si nada. Esa bata no era para tirar así. ¿Por qué darías al final del programa? Hoy es el cumpleaños de Lali Espósito. Le mandamos un beso. ¡Eso, Lali! ¿Cómo le cumple? ¡Lali Espósito! ¡Lamamos! Un beso a Lali. ¡26, sí! ¡Una niña! ¡Cumplea los familiares coltores! ¡Ven a la niña para Lali! 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 ¡Ven a la niña para Lali Espósito! Lo que para Supermamás Minicuotas Ribeiro tiene súper regalos. Entrá ya a rivero.com.ar y aprovecha el envío sin cargo para Cava y GBA. Minicuotas Ribeiro, primero mamá. Minicuotas Ribeiro te ofrece heladera No Frost General Electric a 23.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. ¡Festejá tu cumple de 15 en los parques de Orlando y las playas de Miami con tu foto de Facebook! Entrá a onefive.com.ar y reservá tu lugar ya. Viví tus 15 con OneFive. En OneFive la reina sos vos. ¡Festejá tu cumple de 15 en los parques de Miami! 35 por ahí. Prendete al 13 todo el tiempo hasta con la... Porque los políticos acá en este canal, en las propagandas, dicen verdades. En otros canales mienten. Acá dicen verdades. Gracias por la compañía de siempre. Paula Grisariano. Nos encontramos mañana como todos los días acá, en este es el show. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando amanece, prendete al 13. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.